¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Pues me alegro. Bueno, esta semana hablo de, bueno, una cosa. Que por fin, después de haber trabajado un año en el álbum, he podido sacarlo. Y ahora tengo el álbum que se llama Peaceful Rebellion. Está ya en Spotify, en iTunes, bueno, en YouTube, por todos lados. Ya. Hay una compañía que se llama Distrokid. Distrokid. Y ellos, por un coste, pero no cuesta mucho, ellos te ponen el álbum en todas las plataformas que hay. La verdad. Como 20 o algo. Entonces, ellos te lo ponen allí. Y luego tu trabajo es promoverlo. ¿Cómo promover el álbum? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No lo he mirado. ¿Por qué? Porque es algo, lo he hecho por mí. ¿Vale? Yo sé que miles de personas sacan álbumes cada semana. ¿No? Hay música así. Y gracias a cosas como Spotify, ya tenemos, podemos acceder a un montón de música. Entonces, yo sé que no lo he hecho para ganar dinero. Lo he hecho por mí. Porque he querido hacerlo. Y claro que lo he hecho con mi amigo, Holly se llama, David. Y él ha hecho la música y yo he hecho la melodía, la letra. Y también lo que me gusta más es que he podido producir el álbum aquí en mi estudio con mi cabina insonorizada y con todas mis herramientas que ya tengo. Entonces, yo sé hacerlo a un nivel bueno. ¿Sabes? De calidad, digo. De calidad. Entonces, estoy muy contento. Estoy muy contento de haberlo hecho. Y claro que mi familia ya lo ha escuchado. Y bueno, mi familia cercana. Pero más allá de eso, no sé. Estoy pensando en hacer un vídeo de una de las canciones y un vídeo con... Mi amigo vive en Inglaterra. Entonces, él va a grabar un poco. Yo voy a grabar algo aquí. No sé. No sé cómo va a salir. Pero es una idea para hacer algo. Pero aparte de eso, bueno, ya. Ya está hecho. Y ahora voy a empezar con el segundo. Porque ya he cogido la idea. Ya entiendo cómo se hace. Y cómo terminarlo. Y he cometido tantos errores. He tenido... He pasado por mucha frustración, confusión, cabreo. Pero ahora yo sé hacerlo. Y sé hacerlo más o menos bien. Así que la próxima vez va a ser más fácil. Y me gusta. Me gusta. Me gusta cantar. Me gusta crear. Sí, más que cualquier otra cosa. Yo creo que la creación es la cosa más importante de esta vida. Es muy importante crear cosas. Es muy importante aportar a este mundo cosas. Y da igual que sea dibujar, escribir, tocar música, construir, sembrar. Realmente no importa. Pero es crear. Es muy importante. Es la esencia de la vida. Y si como dicen que somos creadores, ¿sabes? Y creamos nuestra realidad. Es lo que dicen, ¿no? Que podemos crear la realidad que queramos. Entonces, es importante crear. Y es lo que hago. Y es lo que deberíamos hacer todos. Pasar el tiempo creando. Apagar la televisión. Apagarla. Y el móvil. Ponerle el móvil en la mesa. Y ponernos a inventar, crear, idear, imaginar cosas nuevas. El mundo lo necesita, en mi opinión. Sí. Vale, chicos. Eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Oh, y dejo aquí en la información el enlace de Spotify del álbum, si queréis escucharlo. Hay una canción con un poco de español, pero las demás canciones las canto en inglés. Vale, chicos. Hasta luego. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina